Lo que me pasa, de una manera especial, que me bendiga esta casa, reina de la Esparraga. Que me bendiga esta casa, reina de la Esparraga. Que me bendiga esta casa, reina de la Esparraga. Que a tu llorona y cuando, que apuntan de la alegría, me guardas a Julio Franco, con mi Bolucia García. Que me bendiga esta casa, con mi Bolucia García. Que me bendiga esta casa, con mi Bolucia García. Padre del cuerpo divino, y así de yo voy rogando. Guárdame bien a tu amigo, que se encuentra trabajando. Cuando te vienes amigos, que se encuentra trabajando. Cuando te vienes amigos, que se encuentra trabajando. Padre del confesión, de este verso verdadero. Guárdalo en tu camino, por ahí por el extranjero. Guárdale bien tu linaje, y dale esa luz sin casa. Que termine bien tu viaje, y que regrese a su casa. Que regrese bien tu viaje, y que regrese a su casa. Que termine bien tu viaje, y que regrese a su casa. Nunca la pena le aplica, hermosa como ninguna Guárdale bien a su hija, porque vale una fortuna Guárdale bien a su hija, porque vale una fortuna